Pangolín, también conocido como oso hormiguero escamoso. Este curioso animal se caracteriza por tener un cuerpo cubierto de escamas duras y una lengua muy larga que utiliza para capturar hormigas y termitas. Lamentablemente, el comercio ilegal de pangolines por su carne y escamas ha llevado a esta especie a estar en peligro crítico de extinción.